Tú Para amar Nada más Y después La pasión Que vendrá Más y más De la noche se nos va De prisa y sin tener piedad de nuestro amor Aferrarte de mí Y dame tu calor Alivia mi agonía Ay ven que quiero La ilusión de morir Junto a ti Besándote mi amor Pero la realidad Es sólo una verdad La vida continúa Ven Quédate Junto a mí Sin hablar Ven Quédame Quédame Sin tener Sin pensar Ven Bésame Porque el tiempo Se va Y después Del adiós Del adiós Nada más En la noche se nos va De prisa y sin tener Piedad de nuestro amor Aferrarte de mi Y dame tu calor Alivia mi agonía Ay ven Ay ven Que quiero la ilusión De morir junto a ti Besándote mi amor Pero la realidad Es sólo una verdad La vida continúa Ay ven Que quiero la ilusión De morir junto a ti Besándote mi amor Pero la realidad Es sólo una verdad La vida continúa De morir junto a ti De morir junto a ti De morir junto a ti